Lo que las mujeres no soportan en la intimidad, foto, unsplas, la mayoría de los hombres presumen lo buenos que son en la cama, pero las mujeres no estaremos contentas si ellos realizan estas 10 acciones a la hora de tener relaciones sexuales. 1. Que confundan nuestro nombre es algo que pasa más de lo que se piensa y es sumamente imperdonable. En cualquier parte, y más en la cama, hay que respetar y darle su lugar a la pareja. 2. Que eyacule y luego se duerma. Ninguna mujer soporta que al terminar el acto, ellos se den la vuelta y se duerman, olvidando las caricias, abrazos y tiernas palabras. 3. Que marquen el ritmo durante el sexo oral. Al realizar sexo oral, algunas mujeres no soportan que su pareja la tome de la cabeza y le marque el ritmo del movimiento. Esto incomoda a muchas chicas. 4. Que se olviden del juego previo o un hombre que pasa directamente a la penetración antes de seducir o estimular a una mujer no es tan buen amante. 5. Que no quieran usar preservativos sobre todo si se trata de una relación casual. Una mujer no soporta que un hombre le diga que no quiere usar condón porque, no siente lo mismo. Foto, un splash 6. Cuando intentan penetración anal sin consultarlo algunos dicen que se, confunden, de orificio y se aprovechan del momento para intentar la penetración anal sin consultar a su pareja. 7. Que usen ropa interior de dibujitos así como a ellos les encanta que una mujer se vea muy sexy en la intimidad, las mujeres también queremos que nuestra pareja se vea atractivo, es por eso que si usan ropa interior de dibujitos pueden enfriar la ocasión, y ni qué decir de las tangas de elefantito. 8. Aquello les huela mal que terrible es que un hombre quiera que le hagan un oral cuando no tomó una ducha antes. 9. Que hablen de la depilación es de muy mal gusto hacer comentarios alusivos así, hay mucho bello, una mujer decide cómo luce su parte íntima. 10. Que pregunten sobre su desempeño. 10. Que pregunten frases como, te está gustando, o qué te parece, podrían estresar a algunas mujeres porque se sienten comprometidas a evaluar a su pareja o las puede desconcentrar de lo que están sintiendo. 11. Tal pareciera que quieren que les alimenten su ego. 11. Comprентиósenos 12. Comprostat 12. H 초. 13. Y으로. 14. Ero mosque, 14. Keep yapable, 14. Talk, 14. 15. Y volley de Dobry ¡Gracias!